¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lo dice me da mucho y se imagina, me imagino, no vamos a comer. Si no pudieras saber lo que hay en tu mente, si tú miradas me dices que eres caliente, que te pones timida delante de la gente, disimulando que hace mucho tu pregunta es evidente. Olvídate de lo que tú también sientes, que tus palabras no son suficientes, ¿por qué te demoras, por qué te detienes? Sé que quieres, se te nota, en hablarme hay vida, y menos para engañarte. A e, 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 no sé, a e. Este menor que usted, la quiere conocer, Con su forma de acuar me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel Le quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama No malinterpretes mi intención Que yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y si estás dispuesta ya dímelo Que ya no aguanto las ganas Dame un chance Señor, te me gusta tanto igual que el primer día Bienvenido a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir toda esta su fantasía Hay algo de esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche aquí ya no tenía Ya en mi cama Tu cuerpo calentado prendido en cama De ronqueduría hasta las 3 de la mañana Forever papa, forever mama Ay, malvada La comente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y toca con el honte pasando la fresa No va del front, te vamos a matar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Lunes a mires tiene novio Pero el nábado lo deja Aparece el domingo con la cara de perro Ella se dice cada vestipo se acompleja En ti eres un favorito, me revijo en oreja Señora mía, saludable, rica, cero calorías No he cambiado en nada, tú sigues en repostería Quiero besarte de nuevo, le gustaría Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelaría El cuerpo no ha cambiado, me tiene asignatizado Siempre fina, maquillada, tremendo calzado Le recordemos el pasado, ya yo soy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Si me salvaje, de ti que el vela y el tatuaje Cuando esté solo en su casa, me llama pa' que trabaje Siempre, no monto mi viaje, ya quiere el cronclinaje No quiere ropa interna, no se bajo el caje Sabes bien, soy aquel chico que te hizo sentir mujer Como yo, que yo, usted Ella le gusta vacilar todos los week-end Y se jangiales de lobita, pero dulce como candy Su cuella quiere en mil casas, que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los week-end Y se jangiales de lobita, pero dulce como candy Su cuella quiere en mil casas, que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago románti Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso, me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago románti Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso, me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo, huele al baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le expujen, que el pelo le desordene Que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao' Ella gana por nunca va al parecer El guindista se mantiene Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago románti Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso, me pide un beso Y pilma a ti, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago románti Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso, me pide un beso Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables a entender que Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Era un secreto Ni nada ni la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto Ni nada ni la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente despencha Con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto Un día da mi la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto Un día da mi la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Oye bebé Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes mami Lo de siempre Tírame datos Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame 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 Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta No hablo de la planta No hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay, qué calor Bajo hasta el suelo Y no pido perdón Papi Quítame el short Tremenda fritanga Por si tiene hambre Quiere mi amor Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Tremenda fritanga No hablo de la planta Un saludo Al saber Tremenda fritanga Y yo hago los conflictos y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el de todas sus amigas, ella es la que más, nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. 24-7 rompiendo la ley, ella tiene la salsa como Ruben Blake, siempre oye y nunca fake, votando como un Beyblast coma. Síguelo, ya votamos el reloj, la galleta se empiquetó, ya linda me etiquetó, movimiento sexy, nunca robó todo, búscalo en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan, siempre ha sido así, eso es parte del plan, si hablamos de nivel, nunca le llegarán, ella tiene el trevor y anda con su clan, ella la dio hasta abajo y se le vio el de todas sus amigas, ella es la que más, nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. DJ Vicos, suelta el perreo. Oye, en la Bayard, los te gocardi con DJöy, metiendo el cablojeras, esto es para ustedes para que se lo gocen. El gocalderón para que ertocen, huelo a nuevo, me siento al tierra mía, mía, ya ando bien perfumado y las pacas, pues si nos fijan sin misterio. Llévense de placer que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan sus pupos cuando yo les tire mi zunzo En la cintura traigo mi zunzo Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles que tú sabes que yo hago que brillo Soy el lumbar cuando andan más monstruos que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Vamos morena, culipante, sabastea, cachea Pero que también pichea, la golfea Esa si no falsa muea Oye, mi cintura es que como no me diga No la ve, no la oye Ella pide agresivo que la agarre por el pelo Y la arrastre por el piso Oh, 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 dale más látigo No la ve, no la oye Ella pide agresivo que la agarre por el pelo Y la arrastre por el piso Oh, 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 dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con demás Tú sabes que no es quizás Oh, 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 dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con demás Tú sabes que no es quizás Oh, 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 dale más látigo Yo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trapo Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Ella me dijo tranqui Que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo la miré Y un trepal de copas Y una nota loca Ella me dijo tranqui Que nada pasaba Yo te haré sentir volar Y calmaré todo el deseo De toprar tu cuerpo Pide lo que quieras Que el patrón es quien complace Olvídate de todo Que pase lo que pase Quiero hacerte cosas Que jamás hayas vivido Hacerlo inolvidable Para que suenes conmigo Saciar la sed Con lo que salga de tu puerto Vayamos en sudor Chocando los tiempos Júgate pa' mi alcohol pa' Pa' que te convierta en loca Luna de miel sin botar Yo sé que estás buscando Algo inolvidable No voy a hacer que olvide Ese mundo Y que el tiempo pare Quiero perderme En lo más profundo Dentro de tus mares Y tú el bombino El patrón A que no te atreves A bailar conmigo Y decirle a él Que somos más que amigos Tú y yo A que no te atreves Y te le detente Y decirle a él Que tú me perteneces Que tú eres mi amor Tú y yo Bailando hacemos El amor con ropa Tú y yo Bailando hacemos El amor con ropa Tú y yo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta Si no estás dispuesta Ya dímelo Es que no aguanto las ganas Dame un chance Por eso mírame Esto es justo a tus pies Entrégate Aunque yo sea mi nombre Enséñame Todo lo que tú sabes hacer Señora Rau, 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 señora Rau, 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 señora Rau, 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 señora Oiga señora, déjese llevar por el... Sería como un sueño De serla de nuevo Pero pa' dónde te fuiste Pero pa' dónde te fuiste No tengo tu número ni tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentía que era buscar para cual Algo de momento solo estaba en mi plan Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que tengo en mi sofá Soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Solita mi amor Es que ya no duermo Pensando en tu cuerpo Es una obsesión Así es Se va We go Push it out Hacen un junte para la historia We sing in yandel Go El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa fue mi que me mira Cuando me pega a mi como me menea Mami como regulea por mi Si tu culpa mía es pa ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú me puedo darlo Como esta caida en el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Por ti tu ensuero Un duelo Te invito a un duelo Solo para el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El duelo De historia El Rey Loco 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 Dile Me ganas Cuando me miras Igual me hablas Hoy sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo Yo sé que usted también Que en mi cama y en mi caso Quiere amanecer Loco tenudo Yo te voy si te acaricia la brisa Y así te la jornada De tocar una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira Y se hace la testigo De los gritos que tú hacías Y te doy placer Me matan las ganas De yo volverla a ver De la señora Que me mata Si me mira Y me vuelve loco Si al oído me suspira Oyendo los gemidos Solo desde eso En la oscuridad En la oscuridad Te acuerdo En un silencio inmenso Yo dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Porque te ganas lo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace evitar Yo soy el hombre que te hace sudar Y tú que tengas amor Porque te ganas lo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace evitar Yo soy el hombre que te hace sudar Matemos esas ganas de amar Me mata Cuando me miras Si no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Más que el fin Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah Mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Pero tiene su final Todo es pira Pero el pasado y el pasado nunca hubiera Arranca por cara Arriba 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, miro Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Pesea, dale, pesea Si ya no estamos juntos, otra mujer me jadea Pesea, dale, pesea Que pocos son los indies, muchas indies de aldea Pesea, dale, pesea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Pesea, dale, pesea Ahora tú se lenta porque otra me desea Yankee, métele con Candela Yankee, métele con Candela Métele con Candela Pa' que toda la tía le se mueva Yankee, métele con Candela Métele con candela, pa' que toda la cata se mueva Luli, métele con candela, Luli, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la cata se mueva Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que Pau Broky Apunta el caramelo pa' que saca toquia fe Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que Pau Broky Se hace pasando un reo pa' comer la loki Yo, yo Yo, yo, yo Lilaron no pa' acá atrás No está fácil, fácil, mueve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agárrala, pega la sotala, pega la sácalo a bailar ¿Qué pasó? Pega la sotala, agárrala, que ya va Agárrala, pega la sotala, pega la sácalo a bailar ¿Qué pasó? Pega la sotala, agárrala, que ya va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando Con la vista te va buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambor Si ella se activa, va a entrar en calor Bócalo un trago, púretea, odia el gol Ahora toman a sentirse mejor Música y alcohol Loco que lo dice el tremor Pega la sotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le da Por delante y por detrás Ella va a entrar en calor Haga la sotala, pega la sotala Pega la sácalo a bailar Que va a entrar en calor Pega la sotala, agárrala, que ya va Pega la sotala, agárrala, que ya va Para que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Dame más gasolina A la me encanta la gasolina Lo hago callao No ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Como el catano Como perro vira lata Soy perra callejera Con la pópola de raza Déjame el depurino Vamos pa' la perrera Queremos no enganchado A medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro Pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor Y estás buscando un perro Pa' quedarte pegado ¡Mmm! Takata Takata Esa nena quiere Takata Takata Tú quieres Takata Takata Si me miras más Takata Takatum Takata Takata Esa nena quiere Takata Takata ¿Tú quieres Takata Takata Si me miras más Takata Takatum Takata Um Trat Caliente Quiero que lo malas Las chicas independientes Vuelta y Boom De frente Para yo también